Hola amigos de youtube saludos en esta ocasión les traigo cómo calibrar la batería en un dispositivo android sin necesidad de ser usuario root el primer paso es dejamos descargar completamente nuestra batería hasta que el dispositivo se apague automáticamente segundo paso vamos a cargar la batería a un 100% de su nivel y luego de cargar la batería 100% inmediatamente entramos con el teclado y marcamos asterisco numeral 0228 numeral y ahí entramos en battery status una vez que entremos en battery status vamos a presionar al botón donde dice quick start y le damos ok en mi caso no lo voy a efectuar ya que ya hice la calibración de la batería una vez que le damos ok reiniciamos nuestro dispositivo y ya tenemos listo pues nuestra calibración en nuestro dispositivo android sin necesidad de ser usuario root en este caso estoy utilizando en la calibración para un dispositivo samsung s6 bueno amigos esto ha sido todo por los momentos muchísimas gracias por su atención saludos